Bueno, un primer análisis, nada más una primera lectura, vamos a tener después más ampliamente este tema de lo que está aconteciendo con una semana de protestas. Gustavo Araya, ¿cómo lo ve usted a dos años y unos meses de gobierno? Bueno, es prácticamente lógico, el gobierno ha venido en un franco deterioro, digamos, de lo que ha sido su postura política con diferentes grupos. Este desgaste natural que se da en todo gobierno, a este se le hizo más temprano y lo que está ocasionando es precisamente eso, esa distancia de gobierno de la solución o de la no solución de muchos problemas, le trae en épocas más tempranas todos esos conflictos que de alguna manera pudieron haberse resuelto en la mesa de negociación o que de alguna forma, clarificándolo, no solamente en el nivel político, sino también desde la comunicación, pudieron haber, digamos, sido allanados los caminos y no llegaron los extremos a los que estamos llegando de ver manifestaciones en las calles. ¿Qué piensa Claudio Alpizar? Yo ampliaría el concepto de Carlos Roversi, creo que lo que hay es una desconfianza en general sobre la clase política. No hay un solo partido político que tenga confianza, los gobiernos arrancan su gestión con altos niveles de desconfianza, de desilusión y lo notamos hoy en día, lo que dice nuestro compañero Gustavo Araya, tuve un lapsus ahí, es sin duda una realidad. Hay un disgusto a nivel nacional en general que aleja a la gente de la política, le hace creer que no hay ninguna necesidad de ella y que las soluciones vienen mediante la presión. Entonces, en este marco de la presión en que estamos, pues los gobernantes se sienten también muy atribulados y sin posibilidades de salir de ese laberinto que han creado. Como dice don Gustavo, ¿se da el desgaste de este gobierno antes de lo normal? Es un desgaste natural, pero parece que se da un poco antes. Hay muchas exigencias. O está parecido, porque me parece que es la mitad del periodo donde están ocurriendo los desgastes. Y probablemente, digamos, no solamente sea para este gobierno, ya lo veíamos con el gobierno también anterior, ¿verdad? Y probablemente el próximo, si seguimos por la ruta, que bien señala don Claudio, al respecto de esa apatía hacia lo político, eso ver más bien ya ni siquiera es apatía, es prácticamente un desprecio, ¿verdad? Casi que hay un odio hacia lo político y creer que efectivamente quien llega a gobernar no llega por los intereses de las personas, que ahí los llevan, sino más bien en contra de esos intereses. Y esta separación lo que hace es que en la brecha se profundizan específicamente, digamos, situaciones extremas, ¿verdad? Desde los desencantos tempranos, que podría ser, digamos, el menor de los males, entre comillas, hasta efectivamente los enfrentamientos que se están dando y se están viendo, digamos, ya concretamente el que se le haya golpeado a un policía y, bueno, el enfrentamiento a golpes, es más que más allá de que sea un policía o no, un enfrentamiento a golpes revela, es una sintomatología específicamente de la violencia que este tipo de fenómenos puede crear. Sí, el desgaste sí es muy rápido. Esta administración lo viene padeciendo, no dice a dos años, Laura, pero es que el desgaste de esta administración viene hace año y medio. A los tres meses. Entonces, es un desgaste muy acelerado, que se conjuga con una ineficiencia de un gabinete muy, muy débil. Esto se ha repetido mil veces porque es la verdad. Y al final de cuentas también se encuentra muy acéfalo de quiénes son los que realmente tienen las responsabilidades sobre la gestión política del Ejecutivo y esto va acentuando cada vez más un disgusto ciudadano que también va a intercalarse con la incapacidad de quienes gobiernan para acercarse a la gente. Por ejemplo, la manifestación de ayer. Yo no sé si ustedes vieron la carta que le mandan los viceministros al movimiento de empleados del ICE. Es una carta penosa. O sea, la redacción pedirle a una manifestación importante que deje una nota con el guarda en el puesto. Eso no tiene ni la lógica de haberse escrito. Y también en este gobierno, por ahí escribí algún día, hay una rebelión de los viceministros que tienen un papel exageradísimo sin tener la capacidad y sin ser definidos por la Constitución y la ley de administración pública como los funcionarios del más alto rango político. Siguen siendo funcionarios del más alto rango administrativo. Entonces, los que les competen, los ministros, no están haciendo su tarea. Bueno, interesante y este análisis lo vamos a tener porque decía Claudio Alpizar, hay también un desgaste en la clase, en general en la clase política. ¿Qué está pasando en Liberación Nacional? Dos asambleas se convocan. Hay quienes dicen, bueno, no, debe ser el tema de género, ¿por qué se va a hablar sobre el tema de género? Pero bueno, no. Carlos Robertsi sale, es ministro de Información, y dice abiertamente hay una pérdida de liderazgo. O sea, la gente no cree en Liberación Nacional tampoco. También hay una situación, me llama la atención lo que dice, bueno, lo que deberíamos es apuntarnos a una propuesta más como la de Otón Solís, de un partido no partidaria, sino multipartidaria, ¿verdad? ¿Qué es eso lo que está pasando en el Partido de Liberación Nacional? Voy a empezar con Claudio. Es muy simpático porque en la política normalmente uno lee lo que se ve y no lo que no se ve. Lo de Carolina Delgado ciertamente es lo que la gente ha evidenciado más, ese movimiento de mujeres que están molestas porque no se ha definido la regla horizontal para la escogencia de… Participación de mujeres. La participación de la mujer y la escogencia de ellas en puestos importantes dentro de Liberación Nacional. Pero también es claro que a ella se le encomendó el diseño de ese reglamento hace bastantes meses y no lo hizo. Entonces, también aquí hay una incompetencia de la realización del reglamento que están pidiendo este grupo de damas que se llama Movimiento Nacional de Mujeres Liberacionistas. Eso es lo que vemos. Pero hay que ser mal pensado y a mí me encanta ser mal pensado en política. Aquí lo que se da es una lucha de intereses. Recuerde que esa asamblea de 130 o 130 y pico de asambleístas fue conformada en la gestión como candidato de Johnny Araya Monge. Entonces, sobre esa asamblea habrá algunos que tienen una disciplina partidaria, puede ser los que llegaron o puede ser que se definen como figueristas, digamos, de hueso colorado. Pero por otro lado hay otras fuerzas que se manejan. Cuando usted ve que el señor Ortuño, que es el representante de Óscar Arias Sánchez, no está presente en esa actividad y que otros aristas reconocidos de esa asamblea no llegan, usted dice hay algo extraño. Cuando Carlos Luis Araya, el hermano de Johnny Araya, no llega a esa asamblea, así como el diputado Danny Hayling, que es uno de los más arayistas, por definirlo de alguna forma, no llega a esa asamblea, hay algo extraño. ¿Qué quiero plantearle con esto? Ah, bueno, contemos los diputados, solo llegan cinco y hay unos claramente definidos en alguna posición que no llegan. La lectura de Claudio Alpizar dice que aquí hay un interés de Johnny Araya y su gente, no sé si su gente sabrá tal vez lo que yo estoy imaginándome, de que don Johnny Araya lo que quiere es debilitar al Partido de Liberación Nacional. Hay un clavo. No solamente le bastó con retirarse, provocarle el daño más grande a Liberación Nacional en la elección del 2014, sino que aún sigue jugando al interno y él está con un partidito, Alianza, que no es de él, que lo ha querido raptar y que posiblemente quiere ampliarle el radio de acción política y eso le puede beneficiar, debilitar a Liberación Nacional. ¿Cómo lo debilita? Que Liberación Nacional no pueda conformar sus estructuras, está a contratiempo y no llegue a la… de repente Liberación, puede ser que no se den esa posibilidad, pero a lo mejor se queda sin poderse inscribir para las próximas elecciones. Ese es uno. Y por el otro lado también tenemos el próximo sábado la caminata que están pensando unos jóvenes a la casa del presidente Arias. Y pudiera ser que también quieren mandar algún mensaje a algunos aristas de que vamos a comparar cómo fue la caminata y cómo fue la asamblea y donde hay más gente. Entonces, para no monopolizar el micrófono, yo creo que por ahí anda un poco el tema de esas luchas internas en Liberación Nacional. Comparte. Queremos también hacer un último reporte antes de pasar a Gustavo Araya, que yo sé que está con ganas de participar. Tenemos unos reportes de la manifestación de ataxistas justamente. Dice que Cruz de Taras está bloqueado, presa en La Lima hasta Paseo Metrópolis. La Y totalmente despejada. También tenemos otros reportes. Circunvalación está despejada también. Hay un bloqueo frente a Nueva Centro, esto en Moravia, de Moravia a Guadalupe. Y también, bueno, estos son los reportes que tenemos justamente de lo que se está dando. Hay tortuguismo en Jacó, hacia Parrita. Cruce de semáforos en Circunvalación Guadalupe está despejada. Y algunos están esperando sobre el puente del río La Mona, en la entrada de Jacó, sobre Ruta 34, al parecer, para continuar hacia Parrita, pero no se descarta bloqueo. Son algunos de los reportes que tenemos. Bueno, y Jacó con el mundial de surf en este momento. Una enorme cantidad de turistas allá también, y deportistas. Gustavo Araya. Bueno, no solamente suscribo lo que señala el colega Claudio Alpizar, sino que le agregaría dos elementos adicionales. Y me gustaría como ponerlo en contexto. El primero tiene que ver con la candidatura del propio José María Figueres a la posibilidad, digamos, de constituirse un precandidato del Partido de Liberación Nacional y que haya una contienda interna. Dentro del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, hay que hacer una lectura inversa. Las personas creyeron que don José María se lanzó su nombre, que puso su nombre, efectivamente, para que hubiese una campaña temprana, que lo desgastara, que se desgastara la campaña en torno a él, y efectivamente, digamos, eso le permitiera llegar, de alguna manera, ya con todo dicho, a enfrentarse a cualquier otro candidato, fuera a vos caráreas y demás. No, aquí lo que hay es que don José María Figueres entra con un capital político muy desgastado al Partido de Liberación Nacional, hace un esfuerzo importante para llegar a la presidencia dentro del Partido de Liberación Nacional, que es el puesto cúspide dentro de la estructura partidaria, formalmente, para haber afectado esas condiciones que quedaron desde la última Asamblea del Partido de Liberación Nacional, y poder tener fichas colocadas, operadores políticos colocados en la estructura del Partido de Liberación Nacional, y poder hacer desde el poder las alianzas necesarias con los arayistas, por ejemplo, para poder manejar un poco mejor la estructura partidaria. Pero eso también significa aumentar su capital político factual, cosa que no tenía al entrar a la contienda. ¿Me explico? Entonces, para ponerlo en términos, digamos, de una apuesta de póker, si tenía un colón con el cual llegara a hacer su apuesta a la mesa, ahora tiene 20 colones de los 100 posibles que pudiera tener. Entonces, ya esos 100 se le van a ir desgastando de aquí hasta la elección, pero ya tiene 20, cosa que no tenía al inicio. Pero entonces, ¿qué fuerzas están jugando aquí? ¿El arayismo? ¿El arayismo o no? Ese arayismo descabezado, porque no hay una cabeza clara, ni en la Asamblea Legislativa, que todos los 18 diputados salen del arayismo, ni en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional están dando sus últimos pataleos, porque esa Asamblea tiene que renovarse, y lo que se está proponiendo es cómo va a ser ese proceso, que tienen que presentarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y esos que están ahí están en sus últimos suspiros dentro de esa estructura de liberación nacional. Estructura que podría quedar golpeada de que efectivamente se realice la Asamblea y entonces las dos fuerzas principales tomarían el control de la Asamblea. Las dos fuerzas serían arayismo y figuerismo. Figuierismo y arismo. Y arismo. ¿Y a quién le sirve que esté, por ejemplo, un arayismo acéfalo? Cuando la estructura estuvo en manos del figuerismo durante un tiempo. Yo ahí lo que tengo es dudas porque yo siento que el arayismo es muy débil. Eso no existe en liberación nacional. Es residual. Exactamente, es residual. Comparar al arayismo con el figuerismo y con el arismo es hasta ridículo, ¿verdad? No tiene el tamaño dentro de liberación nacional. Pero sí hay algunas figuras claves que se quedaron ahí, que hay algún grado de agradecimiento. Jorge Patoni es una de ellas. Dicen que se ha desmarcado sustancialmente. Puede ser que más bien ahí esté la factura, porque si usted lo ve, él dirige la asamblea y no tuvo poder de convocatoria. Entonces, no creo que lo esté dirigiendo. ¿Va a iniciar giras a partir de este miércoles hacia los delgados? Sí. Ahora, sí hay que tener otro elemento, Laura, compañeros, que es el hecho de que, por el otro lado, Carolina Delgado representa también en alguna medida al arismo. Recordemos que ayer era la candidata de Rodrigo Arias para la Secretaría del Partido de Liberación Nacional, que gana don Fernando Zamora. Pierde. Y eso también le ha generado algunas discrepancias con el Comité Directivo de Liberación Nacional, al punto de que está pidiendo las renuncias del comité. Cuando renuncia José María Figueres, el partido no ha llamado a una nueva elección para presidente y se queda con la figura de Jorge Patoni, que no tiene ni la fuerza ni el reconocimiento como para sostener esa estructura. Entonces, ahí hay muchas, muchas fuerzas que están golpeando. Por ejemplo, Carolina Delgado llegó a la asamblea, no quiso firmar. O sea, faltaban seis personas y así hay otros más que llegan a la asamblea. De los 130 se ocupan, creo que eran 70, llegaron 65, 66. Hubo gente que llegó y para torcer brazos no quiso firmar y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones da un segundo tiempo, espera y cuando no se da, suspende la actividad. Segundo factor. Y es que efectivamente cuando tenemos una agenda liberacionista, como cualquier otro partido, esto no es solamente una cosa exclusiva de Liberación Nacional, tenemos partidos muy demeritados, muy venidos a menos, muy desgastados. Entonces, la agenda de discusión hoy por hoy, si ustedes me preguntan qué es la reconfiguración ideológica del Partido de Liberación Nacional, no. Qué es la propuesta nacional para el restablecimiento, digamos, de los procesos democráticos internos y la representación de género, no. Hoy es una lucha de poder pura, de tomar al Partido de Liberación Nacional. Pero esa lucha es tan pequeña… Unos por sobrevivir y otros por ser candidatos. Exacto. Esa lucha es tan pequeña que cualquier agenda, por individual que sea, resulta del mismo tamaño que cualquiera otra. Exacto. Entonces, don Jorge Patoni, que tiene una agenda personal de sobrevivencia, quedó de una estructura desgastada, acéfala, traído, digamos, de alguna forma, hasta de manera, no incauta, pero, digamos, sí, digamos, presa de una situación coyuntural dentro del Partido de Liberación Nacional, tiene que sobrevivir. No era una persona que tenía, digamos, alianzas con los diferentes sectores fuertes del Partido de Liberación Nacional. Entonces, él, en su agenda, precisamente, de visitación, ahora, tiene que ver de qué manera sobresale en todas esas pequeñitas agendas, que va de la de género, que va de los que están con don Oscar Arias, contra don Oscar Arias, pero no necesariamente a favor de don José María, quienes están con don José María, quienes están en contra de don José María, pero no necesariamente a favor de don Oscar Arias. Me explico, hay una serie de agendas tan fragmentarias que cualquiera que se meta hoy dentro de la estructura del Partido de Liberación Nacional, no cualquiera, pero, digamos, cualquiera que esté dentro de la estructura del Partido de Liberación Nacional propone una agenda y desarticula el resto porque efectivamente hay una agenda muy pobre de principio y esa agenda no ha podido construirla en ninguno de los apellidos. Y desde ese interés que vos estás describiendo muy bien, está el hecho de que hay algunos de esos actores que son jugadores de billar, juegan a tres, cuatro bandas, juegan para todos los candidatos, no tienen claridad en su posición, se comprometen con todos, pero no están comprometidos con ninguno. Y una agenda corta que se le vence probablemente en el 2018, que si no logran algo, en el 2018 se mueren. Y lo que dice Carlos Robertsi, pues es general, es de todos los partidos, no está descubriendo el agua tibia, lo que está pasando es un descontento, no hay confianza. Dígame, ¿cuál partido político hoy tiene la confianza de la ciudadanía? Ninguno. Aquí lo que le preocupa a Liberacionistas es que siendo ellos el partido más grande y más tradicional, pues eso les afecta en mayor medida porque parten de la idea de que a pesar de que arrancan para una campaña electoral con un colchón más grande que los demás, llegar al 40% por el desgaste que ha sufrido, porque quien gobierna se desgasta, es posible que les cueste más a ellos llegar al 40%. Desde lo que plantea Carlos también en relación a la idea de Otón Solís en estos momentos yo no la veo viable en ningún partido político y más bien desde la perspectiva mía como analista político creo que es una debilidad de los partidos políticos cuando hablan de gobierno nacional ante la impotencia que tienen de poder armar sus cuadros en forma significativa. O sea que en este momento no hay una fuerza política a la cual uno pudiera apostar que va a dominar el Partido de Liberación Nacional. No, hay jugadores grandes ¿Cuáles son esos jugadores? Sin duda alguna don Oscar Arias y don José María Figueres sin duda alguna liderazgos tradicionales liderazgos y no me refiero a tradicionales en el mal sentido de la palabra liderazgos que digamos que tienen una historia que tienen un arraigo dentro del Partido de Liberación Nacional y que de alguna manera representan sí si uno se pone digamos pero eso va a otro programa que sí representan digamos vertientes diferentes de una socialdemocracia digamos de un revisionismo que es necesario plantearse digamos desde el punto de vista país pero que la lucha hoy no hace tener ese tipo de miradas sino que más bien está en la mirada corta en la mirada más coyuntural ¿Por qué? Porque hay que armar un ajedrez el cual todavía no está digamos completo ni con todas las figuras ¿Cuál es ese ajedrez? ¿Cuál es ese ajedrez? ¿Cuál es ese ajedrez? que dice Gustavo la indecisión del presidente Arias hace que algunos si esta asamblea es convocada por José María Figueres si tiene los intereses de buscar la renovación de cómo se va a escoger la estructura y demás es posible que esa quietud del presidente Arias en su decisión haga que algunos no quieran ir a la asamblea para que el presidente no los vea comprometidos con nadie ¿Por qué? si leen las encuestas sacan el cálculo y dicen es muy posible que el presidente Arias sea el candidato más fuerte de liberación nacional entonces mejor me abstengo de una participación pero hay otros actores en la asamblea legislativa que no estuvieron ahí que son los más visibles en la asamblea Antonio Álvarez Antonio Álvarez no fue Rolando González tampoco fue entonces hay jugadores y si uno podría relacionar a Rolando González y a Antonio Álvarez gerente y jefe de campaña de Johnny Araya con algún grado de pasividad a espera de que que eso se aclare cuando el presidente Arias diga si el presidente Arias dice sí ese es el ajedrez que tiene que quedar completo exactamente y se dice no ¿Podría salir otra opción? ustedes hablan de un grupo fragmentado lucha de poderes ¿Podría salir otra opción? además de los que ya se conocen los liderazgos que ustedes mencionan ¿es posible que se dé debido a tal vez a un empate técnico? Vea cuando el trampolín del que hay que tirarse es tan bajo nuevamente porque esa lucha de agendas es tan pequeña tan diminuta de cualquiera piensa que se puede lanzar bueno y ha sucedido ¿verdad? con todo el respeto del mundo pero don Clinton Cruch el señor Rojas Franco y demás son candidatos que otrora usted ante un hombre Figueres un hombre Arias un hombre Araya incluso con todo lo que suscribo que dice Claudio que digamos no hay un arayismo dentro del Partido de la Liberación Nacional no se hubieran presentado hoy la lucha es tan pequeña que cualquiera literalmente podría poner su nombre y suena porque efectivamente digamos la lucha no es de la estatura que uno esperaría y no tiene las exigencias que podría tener digamos a señor Rojas Franco más que su oposición a don José María Figueres ¿cuál es su propuesta a país? nadie se la ha preguntado ¿por qué? porque la lucha contra Figueres es de la misma altura que cualquiera de las propuestas que pueden salir porque ese es el nivel de exigencia que se le tiene al Partido de Liberación Nacional o a cualquier otro partido ahora en eso que preguntás vos independientemente de que sea Oscar Arias o no sea Oscar Arias el candidato la lucha entre el arayismo y el figuerismo llega hasta el final de esta convención eso téngalo por seguro son los únicos que pueden el arayismo no le va a dejar el campo tranquilo a José María Figueres y José María Figueres después de la decisión que tomó es imposible que se retire ya todos los golpes duros todo el choque que ha recibido no tiene sentido echarse para atrás y lo único que le queda es terminar el arismo es posible que en la figura de Oscar Arias esté esperando moverle las fibras ya sea con esta asamblea ya sea con otros actos ya sea con la caminata para ver si le despejan como las olas a Moisés como el mar a Moisés el camino de entrada de Oscar Arias Sánchez pero José María Figueres no va a estar dispuesto va a llegar hasta el final o sea Liberación Nacional va a tener convención y entonces es posible que en ese espacio si don Oscar decide no participar que busque un candidato que sea afín que sea renovador y que si no le puede ganar a José María Figueres al menos mantenga una cuota importante de poder del arismo dentro de Liberación Nacional que Oscar Arias podría decir que no participa este sábado es este sábado yo creo que no yo creo que este sábado lo que va a hacer es la caminata él disfruta mucho y va a agradecer todos los días cuántas personas nos preguntan a nosotros si Oscar Arias va a ser candidato a la presidencia de la República entre más don Oscar pueda mantener esa expectativa más le va a satisfacer ver que la gente está esperando si viene si viene si viene si no viene entonces desde esa perspectiva su estrategia ha sido interesante pero también genera que al no llegar otras figuras tomen el poder en Liberación no tienen la fuerza y hasta mediados de enero creo que hay tiempo de inscribir candidaturas esto no tiene precisas o sea que esto se va a mantener hasta enero no, yo creo que en septiembre puede ser no necesariamente pero digamos el tiempo no es una variable ahorita que por ejemplo desde el punto de vista del arismo le haga digamos pensar en poner el nombre tempranamente como hacían José María Figueres que el mensaje clave ha sido cada vez que tiene una baja en sus intenciones decir don Oscar lo invito a que postule su nombre don Oscar porque él sabe que efectivamente esta lucha es de esos dos corredores de fondo y eso es choque ese menión que le hicieron al pelotón por decir ahora que estamos usando tantos ejemplos deportivos el sábado pasado al final de cuentas cuando la asamblea esté ya al final el arismo se va a incorporar porque tampoco va a dejar que el partido de liberación nacional no se inscriba o sea es una lucha de fuerzas para ver que nos contemplen a nosotros en esa lucha en ese pelotón se va a quedar rezagado lo que queda lo mínimo del arayismo y en esa lucha vamos a ver porque me pregunto es decir cuánto de tiempo el tiempo no es importante pero la pregunta para don Oscar para don José María sí bueno es que por eso iba a decirlo porque acuérdese que él tiene una inversión que ya hizo y él llegó a presidente y tiene una cuota que en el tiempo se la va a ir desgastando y se la va a ir gente y se va a ir acomodando a los que ellos ven que hay posibilidad y conforme se acerca el 2018 necesitan o requieren desde la última persona que necesita un puesto en el gobierno o el que tiene algún interés necesita irse colocando y don José María es el que está poniendo el desgaste principalmente hay un elemento que hemos dejado afuera que es el chinchillismo que también es bien bien pequeñito y lo representa Carlos Roversi o sea la posición de Carlos Roversi como representante de la presidenta de Chinchilla en la asamblea es un discurso para levantar un poco diferencia o buscar un poco de consenso porque la figura de Laura Chinchilla hoy por hoy no representa una gran fuerza política al interno de liberación nacional pero participa pero participa con la figura de Carlos Roversi y con un discurso con un objetivo muy de corto plazo que es la reivindicación del gobierno de la propia doña Laura entonces no hay una perspectiva de bueno acomodémonos bueno hagamos del partido liberacional es una posición que efectivamente rehuye la lucha tratando de conciliar nada más digamos como una especie de grupo conciliador para parecerse digamos en ese alero de manera tal que le permita permanecer en el tiempo cualquiera que quede ellos van a estar nosotros Carlos Roversi cuando hace sus declaraciones trata de ponerse de una posición en el centro y habla del gasto de liberación nacional pero el gasto de liberación nacional tiene una gran factura en el gobierno de Laura Chinchilla entonces por supuesto que trata de sacarlo de esa lucha entre el arismo y el figuerismo pero la gente la gente lo come cuenta sabe que puesto en perspectiva el millón trescientos mil el millón trescientos mil votos no fue posible solamente por un malo candidato también posible por un mal gobierno pero y también puede ser posible que es decir este movimiento de las asambleas se va a mantener de aquí hasta hasta septiembre entonces tiene que liberación nacional antes de que termine este mes tiene que hacer otra convocatoria si no me equivoco porque lo que se los come es el tiempo porque hay tramitología hay papeles que llenar hay cosas que armar no es solamente de hacer la votación sino que posterior a la votación el tribunal supremo de elecciones les pide una documentación que es que esté avalada o sea que fue avalada por esa asamblea y esa es la preocupación de liberación de que llegue el tiempo no sé si en octubre no estoy seguro en donde no pueda presentar su inscripción y eso pueda provocar que liberación quede fuera de las elecciones por eso le decía yo que si a alguien le puede interesar provocar porque no puede participar al interno de liberación nacional provocar choques inclusive hasta podría aplaudir porque liberación no se inscriba es Johnny Araya con su partidito este alianza por San José que quiere ampliarlo que hay una lucha ahí también interna que dice el eterno dueño de este partido de que se lo quieren robar que se lo quieren raptar entonces hay un interés de coger una estructura ampliarla salir del cantón de San José y por qué no pensar también en una posibilidad de candidatura no estando liberación nacional que sean los cálculos de Johnny Araya bueno y esto es por la discusión de fondo de si habrá convención abierta observada en su liberación nacional ¿está ahí ese tema? siempre va a ser abierta siempre va a ser abierta siempre va a ser abierta liberación nacional necesita oxigenarse eso es clarísimo y tiene la gente suficiente aunque sea un 20% de la población para hacer una asamblea nacional perdón una elección nacional que genere noticia y ahí es donde se pondrán a prueba entonces los liderazgos del arismo y el figuerismo con su propio desgaste de sus propias administraciones sí pero por pequeños que sean efectivamente son digamos tan grandes como el propio partido de liberación nacional acordémonos que hoy la figura que más convoca es el propio Oscar Arias es la figura que tiene más opiniones favorables que desfavorables según cualquier encuesta y el partido de liberación nacional por bajo que es el cálculo el CIEP le dio por ejemplo un 27% de las simpatías partidarias ese 27% de liberación nacional necesita abrir las puertas para que el 27% ojalá entrara de la población de manera tal que de un golpe de efecto también ante la opinión pública de decir nosotros somos un partido que a convención le llegaran 300 350 mil personas a votar ahora hay otro elemento lo primero es lo primero lo primero es la convención de liberación nacional y a lo interno de liberación creo que el juego entre José María Figuera y Oscar Arias está muy parejo yo creo que hay de fuerzas de fuerzas de estructura esa cancha es importante cuidado si no ha tenido un poquito más de ventaja José María Figuera es que ha estado trabajando mucho lo que es tierra relacionándose con la gente a él lo afecta mucho el aire y los medios de comunicación pero lo que es tierra 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 José María Figuera lo ha trabajado muy bien y se van a medir también a nivel externo cuál de los dos convoca más sin duda no hay que olvidar el trabajo que hizo José María Figuera ahora que lo señala Claudio el trabajo que hizo José María Figuera con digamos lo bien o mal lo poco o mucho que esté hoy reflejado en las municipalidades de este país eso es un digamos en gran medida gracias al trabajo que hizo José María Figuera digamos de rearticular el Partido de Liberación Nacional y quedó rearticulado de alguna manera a su propio modo de ver según sus intereses bueno muchísimas gracias a Gustavo Araya y a Claudia por el análisis de lo que está pasando en Liberación Nacional volvemos con más de lo que está aconteciendo en los distintos puntos del país de la manifestación de taxistas vamos a una pausa vamos a ver vamos a ver Gracias.